Ahí está, vamos, le paso a Tacanipo, casi casi se andaba acostando ahí. Por su apodo, en su trailer el volquete anda transportando tierra, del desierto de Mojave, él atraviesa la sierra, a llevarla hasta Tijuana, frontera con California. Pues él siempre es muy amable, con todos tus compañeros, a todos bien de la mano, es un hombre muy sincero, dice él corre por sus venas, él nació pa' ser trailero. Bueno, vamos a regresar ya para Tacita, con el último viajecito del año. Aquí andamos en el estado de Oregón, en el highway 35, Roco, para el este, para el is. Aquí andamos, vamos a reponer este video, ya habíamos hecho uno aquí en esta ruta, pero salió muy movido y pura temblorina, ¿no? Así que con este video vamos a reponer el del Oregón 35, highway 35, ¿no? Esperemos que este videíto salga mejor más que nada, ¿no? Que no salga tan temblorino como la vez pasada, porque la base nomás no ayudó, pero ve nada más que chulada de paisajes. Ahorita en la temporada de invierno se pone sabroso aquí, se pone sabrosa la fiesta aquí con la nievecita. Pero bueno, ahorita ya está limpio, ya limpiaron aquí, ahí se ve la tierrita que echan ahí, la carretera para, para que tenga más tracción las ruedas, ¿no? Para que no derrape tanto. Ahí se ve los cafecitos en las orillas. Y queda en orillas porque los mismos carros los van aventando pa' la orilla, nos lo van sacando en la carretera. Así está el rollo por estos highway 35 de aquí en Oregón. Este nos va a sacar aquí el 26 y luego el 26 nos va a conectar a la ciudad de Madras, Madras, Oregón. Ahí le vamos a sacar al highway 97 y todo para abajo, antes de llegar al 5. Así está la cosa, mis amigos. Así que un saludito cordiales para todos. Un saludito para ustedes. Y miran los videos. Ay, miran, aquí, ahí. Manzanita. Sí, no, bien, nada, bien, será. Pero bueno, ya lo tiene, ahorita está seco ahí. Seco los arbolitos. Por ahí, verdad. Esta, esta área se llama Hood River. Es Hood River. No, ni bueno, ni bueno. Pero que se me haya pasado a comentarles. Creo que ya han visto los videos que grabaron en Oregón se van a acordar de esta área. Ay, el 25 que me iba al 26 y luego al 97 llamadas. Así que a más de algunos se les va a hacer conocida esta carretera. Voy a ir cambiando, voy a ir cambiando. Un puro trepe y trepe aquí en la colina. En el momento vamos bien pesaditos. Se siente como si llevamos un chico de peso. Pero bueno, vamos nomás al límite. 79.600. Si gana yo, vamos casi a las 80. Pero ve como se siente bien pesado. Entre más subimos, se empieza a ver más hielito. Más hielito. Más hielito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.